Voy a pensar en ti A no olvidar tu nombre Creo que me perdí No sé por qué ni dónde Tengo nubes en los ojos Y en los recuerdos humo Tengo los pies rotos Y en la garganta un nudo Cúrame el viento Ven a mí Y llévame lejos Cúrame el tiempo Pasa para mí Y salva los años Salva los años No me despedí Y lo siento He venido aquí a decir Lo mucho que os quiero Cúrame el viento Ven a mí Y llévame lejos Sácame de aquí Cúrame el viento Pasa para mí Y salva los años Salva los años Cúrame el viento Cúrame el viento Ven a mí Y llévame lejos Sácame de aquí Cúrame el viento Cúrame el viento Pasa para mí Y salva los años Salva los años Cúrame el viento Pues están escuchando una de las versiones únicas y repetibles de este...